Saludos chicos y bienvenidos a un nuevo capítulo de El Preservador y para este capítulo vamos a ver algo que me habían pedido recurrentemente que era hablar sobre la obsolencia genética Zerg es decir, cuando una especie Zerg es superior genéticamente a otra y esta última es desechada Este capítulo es un nivel 3, Kate Lowell, en nuestro canonímetro debido a que vamos a hacer ciertas asunciones pero con la información que tenemos esas asunciones son bastante, bastante certeras en mi opinión y para este capítulo vamos a trabajar con Zerg vivos es la segunda vez que intento esto la primera vez fue con la muestra de El Imperium que me traje para acá y vamos a hacer esta vez un pequeño viaje a terreno así que sin más que añadir, empezamos como siempre invitarlos a hacer Patreons de El Preservador si ustedes me apoyan monetariamente yo podré destinar más tiempo a generar contenido para este canal y igualmente agradecer a los Patreons que siempre me han estado apoyando todos estos meses a pesar de que no he hecho mucho contenido pero ahí están muchas, muchas gracias chicos y en especial siempre a mis dos niveles mayores el primer ascendiente Ferandar y el almirante Tomicron a ellos y a todos los demás muchas gracias si no puedes ser Patreons suscríbete al canal activa las notificaciones dale me gusta y comparte el devorador en general era una unidad que estaba hecha para el combate contra naves capitales el problema del devorador es que no tenía muy buen ataque el devorador estaba hecho más como una unidad de soporte que le bajaba la armadura a las naves y ahí tenían que entrar otras unidades como hidraliscos, mutaliscos a destruir la nave ¿cierto? y el problema con los atormentadores o los azotes era que necesitabas muchos para destruir a una pura unidad un crucero de batalla por ejemplo y esa mecánica servía mucho mejor con los Wetsis o Bailings ¿cierto? que uno puede destruir a más de una unidad de infantería entonces lo que se hizo fue pasar al corruptor el corruptor es como muy similar a lo que hace el devorador pero con un ataque propio que le permitía destruir por el mismo naves capitales como cruceros de batalla o portanaves ahora hablaremos del guardián el guardián uno dice bueno ¿por qué cambiaron el guardián si era una unidad tan eficiente de asedio? si bien era bastante preciso el ataque del guardián el film manual de entender de que quizás haya fuego amigo es decir, tiene demasiado splash el ácido que ataca al guardián por lo tanto fue reemplazado por el amo de la colonia ahora ¿cuál es la diferencia? el amo de la colonia es muy similar a lo que era el guardián incluso en forma el propósito su función dentro de la batalla pero al tener misiles vivos estos no pueden errar es muy preciso y no tiene daño colateral para sus acompañantes ser de otras especies que están dentro del campo de batalla seguimos con el profanador que también es conocido como el corruptor cierto en la traducción inicial de Starcraft 1 en ibérico pero se le cambió a profanador cierto porque ahora el corruptor es este ser aéreo del que ya hemos hablado el problema con el profanador es que era demasiado tóxico incluso llegaba a dañar a sus propios compañeros ser en combate entonces no era una unidad muy eficaz dañaba, creaba más problemas de los que solucionaba y tenía poca movilidad poca armadura lo único que podía hacer era enterrarse y si el enemigo tenía detector no había forma de que sobreviviera en el campo de batalla este ser fue eliminado y luego en el 2505 fue recuperado por Kerrigan recopiló la estructura genética de este ser y lo transformó en la víbora que básicamente es un profanador aéreo sigue siendo igual de tóxica la víbora que el profanador pero como ahora está en el aire los daños que podría causar a otros ser son minimizados y si bien la víbora tiene poca armadura tiene mucha más movilidad y formas de escape que un profanador si es que llega a ser atacada por el enemigo continuamos con la colonia hundida Serge que tenía varias desventajas por ejemplo su velocidad de ataque ya que el tentáculo que salía de la colonia hundida debía enterrarse atacar enterrado y luego salir por debajo del enemigo lo cual era bastante lento porque claro, tenía que cavar otra de sus desventajas era de que tenía que pasar por toda la secuencia genética desde el obrero pasando por la colonia de Talos y finalmente a la colonia hundida todo esto es superado y corregido en el rastrero punzante que además de tener un ataque muy veloz con mucho alcance tiene la capacidad de reposicionarse y además muta directamente desde el obrero continuamos con el Behemoth Serge para los que no los conozcan los Behemoths son los que aparecen en esta cinemática de StarCraft 1 y son los encargados de transportar a los Serge a través del espacio el Behemoth tenía bastantes desventajas no era muy grande podía llevar cerca adentro pero muy pocos y además era lento este fue reemplazado por el Leviathan obviamente por razones lógicas no puedo tener un Leviathan encerrado pero imaginemos que acá atrás aparecies un Leviathan el Leviathan es mucho más rápido que el Behemoth aunque no entiendo por qué debido a que el Behemoth podía crear al parecer agujeros de gusano mientras que el Leviathan puede moverse en hiperespacio y siempre el agujero de gusano va a ser más rápido que el hiperespacio pero por alguna razón fue descartado razones obvias de por qué es superior el Leviathan en todo caso es mucho más grande y tiene armamento el Behemoth era totalmente inofensivo no podía defenderse pero fue la primera criatura espacial que los Serge asimilaron para poder salir de Cerus luego ya encontraron el Leviathan y lo asimilaron y el Behemoth fue reemplazado por este enorme masivo Serge además hay otra razón que el Behemoth comparte su nombre con el crucero de batalla clase Behemoth entonces los jugadores se iban a ver confundidos y por qué hay dos Behemoths porque hay uno Cerco uno Terran entonces mejor desde el aspecto narrativo es mucho mejor que exista el Leviathan de hecho el Behemoth no se nombre en ningún lado se nombra en un par de novelas y creo que en el manual de Starcraft 1 pero hay bueno y en la famosa cinemática pero ni siquiera ni siquiera se nombra solamente se muestra entonces claro mejor que pase desapercibido la especie Serge que veremos a continuación es bastante especial porque fue transformada en dos especies diferentes debido a que cumplía dos funciones diferentes estamos hablando de la reina de Starcraft 1 que tenía dos funciones la primera era supervisar y cuidar las colmenas y la segunda era cultivar patógenos en su cuerpo entre ellos el famoso virus de la infestación Serge el problema con la reina era que cumplía dos funciones demasiado contrarias o te quedabas en la base defendiendo o ibas a la base enemiga a infestar cierto un centro de mando entonces no tenía sentido cuando Kerrigan tomó el control del enjambre especializó a la reina para una de sus funciones que era cuidar la colmena lo primero que hizo fue hacerla mucho más agresiva ahora tenía ahora tenía un ataque tenía armas ya que la reina de Starcraft 1 como sus ataques se basaban en gasto de energía las capacidades defensivas de esta eran muy muy limitadas ahora no la reina de Starcraft 2 o de la segunda gran guerra es una máquina de matar cierto y todas sus habilidades de patógenos fueron removidas y reemplazadas por habilidades que si ayudaban a la conservación de las colmenas como los tumores de talo y este compendio y este compendio enzimático que genera para sanar otros ser y otras estructuras ser pero el virus de la infestación ser era muy importante por lo tanto esos quienes los tomaron y los pusieron en una criatura especial para este trabajo que sería el infestador ser no solo eso sino que este ser era capaz de engullirse a sus víctimas y dejarlas en sacos en donde la infesta un chico un chico un chico un chico un chico linfestador